Tu piensabas de amor, esa se ha dividido en tu interés Nunca reces la cabeza, mala ayuda, pero piensa Tu estresabas, mi cabeza, entiéndole la belleza La sorpresa, la fuerza que alimenta mi tristeza Bueno y aquí va pasando el ar de copas Este es el ar de copas, cuadra de arte ¡Sáquense de la pista, señores! Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado Miren qué bonito ambiente, una víbora through to hold Miren qué bonito ambiente, una víbora Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado Miren qué bonito ambiente, mad Todas las víbora para afectar Miren qué bonito ambiente, una vál Mira tú